Sandra está haciendo sanduichitos. Para mi hermano y para Jorge. Y está un poquito mad. Vean cómo mueve las manos. Es un movimiento sincronizado, entrenado, que solamente las mujeres bellas pueden realizar. Vean la manera en que abre y saca el jamón. Es una manera increíble que nadie más en este mundo. Vean cómo lo ponen sobre el sanduich. ¡Señores y señores! Vean qué estilo de poner el sanduich. Vamos a hacer un acercamiento. Vean cómo mueve las manos. Vean ese sanduich. ¿Un o dos por qué? Un sanduich solo. ¿Pero decir un slice o dos? ¿Qué? Un slice. Un slice. Un slice. Un slice. Un slice. ¿Quieres un slice? Sí. Ya está trabajando. Así que... ¡No! 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 ¡Señores! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá está, mira. Andra. Andra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí, subió. ¿Qué es eso? Un besito, un besito. Ay, qué linda, qué linda. Tope pollito. Tope pollito. Me encanta mi tope pollito. ¿Ahí está Coco? ¿Ahí está Coco? ¿Cómo te recuerdas? ¿Ahí está? Próbanlo. No. 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 Sí. Tiene este es un saliente. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Papá se rompe el plato? No sé, ella me agarró así el plato. ¿Es feo? Sí. ¿Y el salador? ¿Cuándo le agarró? ¿Es cierto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? 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 ¿Dónde está el plato? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Tito? ¿Papá? Sergio Di Sergio, Sandra Sergio 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 ¿Qué es, baby? ¿Ya sabe quién es Sergio? ¿Yo? Eso Coco 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 ¿No te vas a comer tu huevito? No le levante la mano a su padre porque se le seca la mano. ¡Qué bonzo! ¿Agua o agua? ¿Agua? Ahí está todo. ¿Agua? ¿Tito? ¿No estás Tito? ¿Agua? ¿Y el Toñito? ¿Te acuerdas del Toñito? Del gollito lindo. Y de la maromera pares. ¿Ya está más bonita así? Ya, la maromera peloncita se ve mejor. ¿Y ya le estaba saliendo otra vez o todavía no? No, todavía no. ¿Qué pasó mi amor? ¿Agua? 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 Ojitos, mira. Hazme ojitos. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! Todo lo que tenía. ¿Ya con eso no me más? ¿Te recuerdas? ¿Eh? ¿No quieres que le agrave más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es un ratito de cada cosa que haga? Ahora, I love you wish. Aquí en casa de Miami. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sandra! ¡Trompita! ¡Trompita! ¡Ojitos! ¡Ojitos! ¡Mira, Sandra! ¡Ojitos! ¡Eee! ¿Qué? 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 ¿Qué es el Miami Beach? ¿Qué es el que sepa en el reporte? ¿Qué? ¡Hala al gatito sorbecito! ¡Sandrale al gato! ¡Qué bonito! aquí mira Sandra mira Sandra come here Spike come here dale al Spike así bonito dale así al Spike despacito suavecito al gato despacito 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 Mira, le da a mi hermano. A ver. ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¡Uy! 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 ¡Up! 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 ¡Uy! ¡Up! ¡Up! ¡Uy! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Diles! ¡Hola a la cámara! ¿Dónde está la bebé? ¡Aaah! ¿Dónde está la bebé? ¡Aaah! ¡Pero voltea para acá! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Ay, qué linda! ¡Tapa el botiguín! ¡Ay, qué linda! ¡Tapa! ¡Tapa el botiguín! 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 ¡Ven Sandra! ¡Con Spice! ¡Mira! ¡Vas! ¡Ven! ¡Ay! ¿No dejaste la puerta abierta? ¡Ven Spice! ¡Hey! ¡Ven! 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 ¿No quieres cambiar para mi mamá? Te separe ¿No quieres cambiar para mi mamá? No, ahí está bien, ahí está bien No, tú me da lo mismo Espenso, aquí está muy bien Ahí está como muy peligroso Mira qué padre está aquí Ay, también, también Te oyen lo que van a hablar En cuestión de amor Mira, ese es No, ese no es, ese no es Ah, me equivoqué Es esa bebé que es una cañipilla ¿Cómo? Por qué tiene más calor Hija, ya me vieron salir Las dos negras ¿Has visto? Sí Los edificios no alcanzan aquí Sí Pero vele apagando un ratito y así Este es fríjol Este es fríjol ¿Qué? Este es fríjol Sí Esta calle es la fríjola Unas pescaín Unas pescaín Fíjol La calle los chiquillos El puente, sacan el puente, se va subiendo Va a pasar un barquito No se ve el barco, ¿verdad? No, el otro, ¿qué pasa por ahí arriba? Es el palito Ahí mismo una vieja loca, mira ¿Dónde? ¿Dónde? Es una droga Es que ya estoy viendo el mar Aca no hay nada, aca, mira Ahorita del otro lado ¿Estás separado para aquí para que filmara? Es que aquí me quedó Sí, ahí me lo voy tomando No hay nada, no hay nada No hay nada Es todo lo que nunca esperabas No hay nada, no hay nada Sí, pero yo no sé qué van a hacer Yo digo que sí vienen las de ustedes ¿Se van conmigo o se van al bote? No, vamos al bote No hay nada, no hay nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 El hogar está en el lado de la ciudad, donde el gran vehículo está estigido. El dos estrellas de la ciudad de Long Ketchum, en el hogar de la ciudad. Este es el hogar de 40 años hace. Al Capón, vamos a escucharlo. divide con un gran vehículo, donde el gran vehículo está estímido. ¡Adiós! ¡ Sevilla, 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 V transagenda esta 가운데pocada. ¡Seuivil swab blachten, BJ Tinal. ¡Gete aquí! ¡S proposition.... aunque está un poquito nubladito pero vamos a tomar una toma de Miami, ese es el downtown, creo que ese sí Miami, el centro son los alrededores, ahí están los botes, si hubiera traído el telefoto se veía mejor si hubiera traído el telefoto se veía mejor en Miami, here are all algunos hoteles un alcacete le quedan Este es el barco donde estamos Vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjala caminar! ¡Déjala caminar! ¡Déjala caminar! Ahí viene la mujer más hermosa del mundo en el Mall de Pays seguramente viene de comprar algo Este es un tenecito que te lleva a pasear en todo Miami. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Este es un tenecito que te lleva a pasear. Aquí estamos en Miami Beach. Just a small town girl living in a lonely world. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a small town girl living in a lonely world. Just a small town girl living in a lonely world. Just a small town girl living in a lonely world. ¡Gracias! ¡Aquí me quedo! ¡Ahí va! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! Sandra Mira Hola Mira esa bebé me encanta Ah, no le tienen miedo Los del marinero Las plantas Son 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 ¡Gracias! 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 ¡Sandra! ¡Ay, qué lindo! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Gracias! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Gracias! ¡Que haces Mami! Ay, qué linda Sandra Ven, mami Ven, mami Ven, mami ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Sandra ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? No 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 ¿Qué le pasa eso? Ay, se cayó Levántese Allá con los abuelitos No 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 y oh 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 ya 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 bub bub y 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! Estas son las patrullitas que hagan... ...pigándonos de los... ...baterillos... ¡Está con Sergio! ¡Qué lindo! ¡¿Cómo se hace? ¿Eh? ...y concierto. ¡No se parece! ¡Flame un poco! Viagra no sé! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡No te parece! ¡No te parece! ¡No te parece! No te parece! ¡No te parece! ¡No te parece! ¡No te parece! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.